TikTok se enfrenta a dos nuevas investigaciones en la Unión Europea. La primera se centra en el tratamiento de los datos personales de los niños por parte de la plataforma. La segunda es sobre la transferencia de datos personales de TikTok a China. Y si su transferencia de datos a países no pertenecientes a la Unión Europea cumple con la Ley de Privacidad de Datos del Bloque. TikTok podría enfrentarse a una multa de hasta el 4% de sus ingresos globales por parte de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que es el principal regulador de la empresa en la Unión Europea. TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, creció rápidamente en todo el mundo, especialmente entre los adolescentes. Pero se enfrenta a críticas por no proteger a los niños de la publicidad oculta y de los contenidos inapropiados. En agosto, TikTok anunció controles de privacidad más estrictos para los adolescentes con el fin de responder a estas preocupaciones. Pero un reciente informe detallado de Wall Street Journal muestra que con su algoritmo puede mostrar a menores un flujo constante de videos de sexo y drogas. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. Esta es una batalla. Una batalla entre la verdad y la mentira. Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida en nuestro medio de comunicación independiente que persigue la verdad y basa toda su información en hechos para prevenir que la gente sea engañada. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Youmaker. Hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz. ¡Gracias! 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 Gracias.